Música Juntamos unas firmas con un grupo de compañeros para pedir el balance de la cooperativa para saber en que estado se encuentra por ejemplo porque no sabemos donde va a parar la plata del vidrio no sabemos nada nosotros no nos informan, no nos dicen no nos dicen el precio de las cosas a cuanto se vende un fardo por ejemplo tenés que aguantar los malos tratos tenés que aguantar que te tengan 15 minutos para desayunar te daban para desayunar entre comillas desayunar aparte también, hoy vinimos el día lunes ayer vinimos y nos encontramos con que estábamos suspendidas supuestamente que por agresiones que por maltrato no molestamos a nadie, venimos a trabajar es más, ni siquiera saludamos a las chicas ni para no tener de decir diálogo alguno y nos encontramos con que estamos suspendidas y supuestamente denunciadas por violencia y maltrato hacia las compañeras nosotras desconocemos porque yo, que yo sepa, nunca amenacé a nadie nunca golpeé a nadie nunca peché a nadie nunca... nada entonces no nos entendemos por qué nos... ¿cómo se dice? nos suspenden por violencia laboral cuando la violencia laboral la sufrimos nosotros muchas veces y sin embargo hoy tenemos que quedarnos callados porque necesitamos un peso para la familia para sustentarlo nos acercamos y nos dijeron que no que no podíamos trabajar que nos teníamos que ir y nosotros les dijimos que no que a nosotros nos dijeron que nos presentemos a trabajar y nos presentamos a trabajar ¿quién les comentó que tenían que venir? una abogada una abogada particular que contrataron ustedes no, o sea, no fuimos a ver una abogada pero no contratamos ninguna abogada hay compañeras que están hace 5 años yo estoy hace 4 años me vengo laburando como negra hasta 12 horas he laburado acá adentro estamos pidiendo también que se vote para cambiar de... estamos pidiendo elecciones para cambiar de presidenta o de presidente, lo que sea y no, no hay siempre son los mismos o sea, los dirigentes son 3 ellos 3 y no nos dan derecho a votar a nosotros tampoco ni a elegir quienes queremos que estén de presidenta o ser presidente de la planta también te ningunean en eso que porque uno no tiene secundaria o porque uno no está capacitado quizás yo no tengo secundaria pero hay otras personas que sí y están más capacitadas también para trabajar tal o no como ellos es que por parte de ellos no se puede dialogar empiezan a gritar a gritar como que uno fuera chiquitos de jardín de 5 años entonces no se puede así no se puede dialogar no saben hablar no tenemos 5 años para que no estén bajo orden para acá, para allá para acá, para allá no somos títeres ya nos cansamos de esa situación somos grandes y sabemos lo que tenemos que venir a hacer sabemos que tenemos que venir a Junta Botella sabemos que tenemos que venir a Junta Cartón lo hacemos de hecho lo hacemos no es que están junten esto no, lo hacemos nosotros porque sabemos trabajando sin guantes porque estamos trabajando yo estoy trabajando sin guantes desde noviembre estoy pidiendo guantes y no hay para mí no hay